El presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, Carlos Iglesias, valoró el reajuste del salario mínimo pactado por autoridades, empresarios y sindicatos de trabajadores. Dijo que la medida pone de manifiesto incluso el compromiso de los empleadores con el desarrollo y la estabilidad del país. Nosotros valoramos como muy positivo este aumento, entendemos que va en beneficio de los miles de empleados que laboran en nuestro país. Es un esfuerzo que está haciendo el sector empresarial que se está poniendo a la altura de la situación de la pandemia. Indicó que con la reclasificación de las empresas se evita que las pequeñas y microempresas se vean afectadas y que se pongan en riesgo de desaparecer.